La Comisión Ambiental Regional se ha tenido una reunión ordinaria donde se han aprobado importantes documentos. Por ejemplo, primero, cómo tiene que estar organizado la CAR si se ha aprobado el reglamento de funcionamiento de la CAR. En segunda instancia, lo que se ha aprobado son las políticas ambientales de la región. Entonces, esto marca el horizonte, el norte de las políticas ambientales aquí en la región. Y además, un tercer aspecto muy importante son los ejes de recursos naturales que también se ha trabajado en esto, como parte del Plan Ambiental Regional 2011-2021. Entonces, esto tiene ya una visión de largo plazo de que aquí marca la línea de trabajo de políticas ambientales en la región de Cajamarca. ¿Quiénes han participado en esta reunión? En esta reunión ha participado, aparte del gobierno regional, indudadamente, colegios profesionales, la universidad, la sociedad civil organizada, indudablemente han enriquecido el documento de la política ambiental de la región Cajamarca. Lo rico de este documento es que ha sido un proceso de trabajo de largo tiempo. Entonces, hoy día, por consenso, se está aprobando toda la documentación. Es decir, todas las organizaciones que están presentes el día de hoy conocen la documentación, lo han hecho suya y este documento realmente marca ese horizonte e, indudablemente, nos ayudarán a que se implementen las políticas ambientales regionales. Con esta importante aprobación, se demuestra que el gobierno regional sigue firme en su defensa del medio ambiente. Siempre lo ha sido y siempre lo seguirá. En ningún momento ha habido una duda o un retroceso en las políticas. Muy por el contrario. Nosotros, a través del RENAMA, hemos dicho y seguiremos diciendo, y además actuando en el campo y en los hechos, la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente. No estamos diciendo que las empresas o las empresas no vengan a Cajamarca. Pueden venir, pero tienen que respetar la casa. Nosotros estamos impulsando una iniciativa legislativa para que se apruebe en el Congreso de que ninguna explotación minera atajo abierto en cabecera de cuencas y en ecosistemas frágiles. Y además, que se prohíba el uso de cianuro por ser uno de los más altos contaminantes al medio ambiente. Y esto quiere decir también, si hay una concesión a una empresa minera, a cualquiera, decimos que no deben tocar una sola molécula de agua en nuestras cabeceras de cuenca. Aplica la tecnología que quieran, pero no me toquen una molécula. Ese es el mensaje que damos a la región Cajamarca y a todos los que quieran venir a invertir en Cajamarca. Pero respete a nuestros recursos y a nuestro medio ambiente.